Esta es la última y nos vamos, Frida Kahlo llega, llega a París. El Museo de la Moda de París inaugura por primera vez una exposición sobre la influencia de Frida Kahlo en la moda contemporánea. Cómo usaba la pintura y el vestido como vehículos de sanación y de producción creativa. Frida Kahlo, más allá de las apariencias, muestra cerca de 200 objetos de la mexicana, los cuales estuvieron ocultos bajo llave durante medio siglo. Por primera vez se exhibe el guardarropa de Frida Kahlo en París con todos sus objetos personales para que la gente pueda entender cómo toda su producción creativa se relacionaba. Desde los famosos guipiles que le ayudaron a convertirse en una celebridad hasta los corsés que ella misma decoró. Que estaba lidiando con temas de discapacidad, de etnicidad, de sus convicciones políticas y su identidad de género no binario. Se espera que esta exhibición sea un ejemplo de creación e inspiración para las nuevas generaciones. Siempre fue muy vanguardista y lo que ella representa, todos estos símbolos de diversidad, es lo que la hacen tan relevante hoy, porque sigue hablando a muchísimos públicos. Para Imagen, Jonathan del Moral. Frida Kahlo, la más grande embajadora que tiene México en el mundo desde hace tanto tiempo.